Cama 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 C Se me andan buscando y no quiero que me encuentren transparente, también soy Si me habla rosa me pongo rojo, si tengo miedo amarillo ni color Se me andan buscando y no quiero que me encuentren transparente, también soy Cama, 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 camallón Yo soy el camallón Cama, 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 camallón Yo soy el camallón Cama, 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 camallón Yo soy el camallón Cama, 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 camallón Yo soy el camallón A mí me dicen el camallón porque cambio de color Para cada situación yo tengo un color mejor A mí me dicen el camallón porque cambio de color Para cada situación yo tengo un color mejor Cama, 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 camallón Yo soy el camallón Cama, 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 camallón Yo soy el camallón Si me habla rosa me pongo rojo, si tengo miedo amarillo ni color Se me andan buscando y no quiero que me encuentren transparente, también soy Si me habla rosa me pongo rojo, si tengo miedo amarillo ni color Si me andan buscando y no quiero que me encuentren transparente, también soy Cama, 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 camallón Yo soy el camallón Cama, 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 camallón Yo soy el camallón ¡Sususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususus ¡Suscríbete al canal!